Esta mañana hemos hablado después de un tiempo Y nos hemos tenido que pedir disculpas A veces es necesario que pase el tiempo Para pensar de una manera distinta Producción es Lucas Requea Tanto que al bien fue un decreto Yo personalmente lo he echado en menos Yo sé que él también la amí Yo sé que él también la amí De otro paso muy bueno momento Por lo que vivir es tú Porque, porque yo que estar apartado de él Si es que además me cae bien Coño Lo mejor es que él me ha escrito para comentarme Que si yo lo voy a ir Coño, 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 coño Tenderte delante y esquívate Sin ningún motivo Realmente aún Lo he espectado bastante bien Era muy incómodo Y pensé Coño, somos adultos Somos adultos Hemos podido hablar de muchas cosas Y la verdad es que estoy muy contento Porque yo he tenido una vuelta Porque yo he tenido una vuelta muy intensa con él Muy intensa con él Ajito que al bien es un decreto Yo personalmente lo he echado en menos Yo sé que él también la amí Yo sé que él también la amí Yo no he pasado un buen momento ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar apartado de él? Sí, que además me cae bien Tú y yo Lo mejor es que él me ha escrito para comentarme Que si yo lo mismo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tenderte delante y esquírate Sí, como tío Nos hemos cansado mutuamente el uno del otro Nos costaba aguantarnos últimamente ¿Es verdad que tú y Ribor volvéis a ser amigos? No, de hecho he quedado con él esta mañana ¿Nos hemos dado de puñetazos? No, ahora en serio, pues sí Al mismo que el viejo me crepito Yo personalmente lo he estado en el otro Yo sé que él también a mí Yo sé que él también a mí No me ha pasado muy buen momento ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar apartado de él? Sí, que además me cae bien Tú y yo Lo mejor es que él me ha escrito para comentarme Que si yo lo mismo Puño, 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 puño Tenderte delante y esquírate Sin ningún motivo